Oye, mamá, ¿qué no pudiste ser más amable con Laura? Ay, mi hijito, es que esta muchachita nomás no. Igual te quejabas de Carla y de Andrea y de Brenda. Pues esta es la peor de todas. Sé que no es que no quieras a nadie para él, sino que esperas a alguien que lo quiera tanto como tú. Y lo sé porque después de tanto tiempo juntos, he aprendido mucho de ti.